Tenemos un problema fiscal que implica que el país se está endeudando a un ritmo insostenible que puede hacer que eventualmente el buen crédito de la República se pierda y no creemos que seguir por la vía de aumentar impuestos, aumentar tarifas y comprimir la inversión pública sea la vía para resolver el problema. Nosotros propusimos tres medidas concretas. Es una ley de responsabilidad fiscal que implique que podamos ahorrar en tiempos de vacas gordas para no comprometernos a gastos que luego no se pueden financiar, que es lo que está ocurriendo ahora. Segundo, una política de contención del gasto sin afectar la calidad de los servicios. No es lo ideal, pero propusimos que no se repongan vacantes en los próximos seis años. Por jubilación y por fallecimiento se retiran 8.000 personas de la administración. En seis años volveríamos a tener la misma plantilla de funcionarios que teníamos cuando terminó la primera administración del doctor Vázquez, que es una plantilla razonable para el tamaño de nuestra economía. Y lo tercero, una profesionalización completa y total de los directorios de las empresas del Estado y que podamos, de acuerdo a nuestras estimaciones, ahorrar unos 1.200 millones de dólares al año en costos de producción. Entre ambas medidas estaríamos eliminando el déficit fiscal.